hola tengan todos mis amigos muy buenas tardes en esta oportunidad quiero enseñarles algo muy especial quiero hablar de cuatro variedades diferentes como es la variedad colombia caturro catimore y borbón rosado esta variedad que estamos viendo aquí es variedad colombia ya les enseñaré a continuación detalladamente listo bueno esta es la variedad colombia está situada esta finca o esta variedad a una altura de 1800 metros a nivel del mar a esta altura no le ha afectado casi la roya para nada están completamente limpia las ramas una de las características de esta variedad es que la rama es delgada como ustedes dan cuenta en este árbol está ya preparándose para la traviesa esta variedad también permanece produciendo todo el año ya sea harto ya sea poquito también la encontramos en amarillo y en rojo pero igualmente tanto el rojo como el amarillo son muy productivos entonces quiero que identifiquen un poquito como esta variedad aquí observamos el amarillo amarillo bueno a continuación les presentaré las otras variedades del caturra listo bueno aquí les presento al variedad caturra estamos en una finca a una altura de 1500 metros a nivel del mar estamos a una altura siempre más o menos cálida y por esa cuestión le ha atacado bastante la roya como ustedes se dan cuenta pero también ustedes miran de que tiene muy buena cosecha este año otra de las características buenas de este café es que echa rama sobre rama como ustedes se dan cuenta si es una altura más altica por ahí de 1700 o 1800 entonces echa más ramas todavía pero y lo ataca menos la roya pero a una altura de 1400 de 1300 entonces la roya si lo ataca bastante y por eso la las personas están acabando esta variedad ya es muy poquita gente la que está cultivando este café lo está cambiando por otras variedades por la cuestión de que lo ataca bastante la roya claro la roya está atacando a todas las variedades pero el caturra es una de las variedades más afectadas por esta plaga de la roya entonces lo que yo pretendo es que ustedes identifiquen cómo es esta variedad ustedes que no conocían la variedad del caturra pues esta variedad que ustedes están viendo es la variedad caturra muy buena para producir muy buena en peso muy buena en taza muy buena también para coger para recolectarlo en tiempos antiguos cuando estaba esta variedad en la gloria era mucho lo que le rendía a los recolectores porque es muy sencilla para recolectar es blandito el café a continuación les mostraré otra variedad que está reemplazando prácticamente al caturra que se llama variedad catimore lo reemplaza en producción más no en calidad eso es muy importante resaltar que este café es mejor calidad que el café catimore pero en producción el catimore se lo iguala a continuación les mostraré el variedad catimore listo entonces vamos para allá a ver cómo nos va con esta variedad del catimore bueno esta variedad está con esta buena producción lo que se me olvidaba decirles porque le han puesto bastante cuidado listo bueno aquí les presento la variedad del café catimore estamos a una altura de 1600 metros a nivel del mar esta variedad del catimore esta variedad es muy buena variedad en producción no se le iguala en calidad al variedad caturra pero en producción si se le iguala como ustedes se dan cuenta entonces para identificar esta variedad lo importante es ver sus gajos sus ramas miren nomás cómo es que produce para poder identificar también miramos la punta de las ramas que los cogollitos también son rojitos en eso también identificamos esta variedad en que los cogollos también son rojitos así como se dan cuenta en que echa la rama cerquita 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 esa otra de las características que también identifican esta variedad las ramas son cerquita cerquita y también que echa rama sobre rama también en el grano el grano de esta variedad es más aguado que el de las otras variedades por esa razón es que muchas personas dicen no es que esa variedad echa mucha agua y que merma bastante pero en realidad no merma mucho tampoco si merma un poquito más que las otras variedades pero lo que merma lo produce es decir produce más de lo que merma produce por ahí unas cuatro o cinco veces más que las otras variedades que casi no producen por ejemplo la variedad castilla es una variedad que casi no produce mucho en clima frío más esta variedad si se lo supera de tres a cuatro o cinco veces depende de la administración que le dé cada persona dueño de la finca entonces si es una variedad muy pero muy productiva entonces lo que pretendo yo con este video es que la identifiquen como es bueno aquí le presento otra variedad que también se está volviendo popular por su buena calidad por su sabor es el borbón rosado su nombre lo dice borbón rosado rosado porque el café es rosadito como ustedes se dan cuenta es un café que también produce bueno lo podemos identificar en el color de las pepitas de café y también en las ramas porque las ramas de este café son más delgadas el color de las ramas son amarillosos y la pepa para coger el blandito es decir que esta variedad no se puede dejar un mes sin coger esta variedad se debe estar cogiendo se deben dejar dos semanas libres porque esta variedad madura más rápido que las otras variedades entonces la gente que trabaja con cafés especiales está sembrando de esta variedad porque dicen que da muy buena taza y muy buen rendimiento a otras personas no les gusta esta variedad porque es muy blandito se cae muy rápido entonces para las personas que les gusta sembrar en cantidades harto café es peligroso porque se viene la cosecha y si no encuentran trabajadores pues entonces se cae el café como digo es una variedad que se madura muy rápido incluso estamos aquí en agosto y en otras partes pues el café todavía está verde y como podemos ver aquí en este lote el café ya está empezando a madurar bueno esta variedad si administra bien también produce casi todo el año ya sea harto o sea poquito al igual que las otras variedades entonces también importante algo importante que quería decirles es que esta variedad los árboles que se van desocupando pues entonces se empiezan a preparar y así sucesivamente entonces espero que le identifiquen también espero que les haya gustado este video pues no quedó tan perfecto pero más o menos mi idea era esa �ato no si es es que bueno y entonces Gracias.